¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Os traigo hoy un nuevo Speed Build, ¿vale? Es una construcción que tenía a medio hacer dentro del fuego y la tenía guardada de día más y no me acordaba para nada de ella. Y bueno, borrando algunos solares que ya estaban hechos, la vi y dije, pues tengo que terminar de hacerla para poder subirla, ¿vale? Y bueno, empecé a hacer la casa con ideas de intentar hacer como una especie de casa moderna, no muy amplia, ¿vale? Si os fijáis, lo que es prácticamente es bastante alargada, pero tampoco es demasiado, demasiado grande y al final cuando me decidí a empezar a decorarla, no sé por qué me dio por utilizar bastante el pack de Glamour Vintage, ¿vale? Entonces digamos que lo que sería la decoración de dentro, ¿vale? Tira muy a ese tipo de estilo que viene dentro de ese pack de accesorios. Bueno, como veis, la casita tiene dos plantas, ¿vale? Y una zona exterior bastante amplia. La planta de abajo es todo prácticamente abierto, o sea, está todo abierto. Y bueno, la planta de arriba también, o sea, es que las únicas puertas que vais a encontrar en esta casa son para entrar en ella y salir. O sea, no es más, ¿vale? O sea, no hay ni una puerta dentro, en el interior. Pero solamente para poder salir al exterior y poder acceder a la casa, ¿vale? La planta de abajo tenéis lo que sería la cocina, el salón, el comedor y una salida en un lateral hacia lo que sería la parte de fuera de la casa, ¿no? Y la plantita de arriba tenéis una pequeña zona como si fuera una especie de estudio. Tenéis lo que sería evidentemente, pues, la cama con su cómoda y todas sus cosillas. Y luego tenéis lo que sería la parte del baño. Os diría que lo que más me gustó de la casa fue la forma de enfocar lo que sería la habitación y el baño. Es decir, os acabo de comentar que no hay ningún tipo de puerta, ¿vale? Con lo cual se accede a la casa sin necesidad de abrir absolutamente nada. Y el baño, es que no sé si desde aquí lo vais a poder ver bien, pero si os fijáis en la parte delantera de la casa, la estructura que tiene, hay como en la parte derecha una especie de habitaciones cuadradas, ¿vale? Que son las que están hechas con, o sea, las que les puse la pintura esa de piedra que estáis viendo ahí, ¿vale? Entonces hay como una especie de un pequeño pasillo que es donde están todas las ventanas ahí en el medio que estáis viendo, ¿vale? Entre lo que sería la habitación y el baño. Me gustó bastante la forma de que el acceso al baño fuera hecho de esa forma. La verdad que quedó bastante bien al principio. Yo pensaba, digo, verás que cuando me ponga a decorar eso va a parecer que no tiene ningún tipo de intimidad en ese baño. Pero la verdad que al final sí quedó bastante, bastante, bastante bien. Bueno, deciros que las fotos que vais a ver en el resultado final, sobre todo para afuera, van a ser un poco diferentes porque cuando terminé de hacerlo y cuando empecé a sacar las fotos tenía el mod de nieve dentro, ¿vale? Así que lo vais a ver un poco distinto a lo que se ve desde aquí. Bueno, prácticamente es que vais a encontrar que algunas de las plantas que están colocadas pues tienen nieve, ¿no? Encima. Vale, bueno, estáis viendo ahora lo que sería la zona del salón. He de deciros que decorar esta casa me costó bastante, ¿vale? Bastante porque, bueno, sabéis que yo siempre tiendo a ir más a un estilo moderno a la hora de decorar, ¿vale? Y este pack de glamour vintage, como su propio nombre indica, ¿vale? Es como muy vintage, muy clásico, muy así, ¿no? Que bueno, hay cosillas que la verdad para una decoración moderna y tal te queda súper bien y pega bastante. El problema está en que fui a elegir una paleta de color un tanto complicada, ¿vale? Como estáis viendo, o sea, la casa prácticamente tiene decoraciones más o menos con lo poquito que hay. Creo que os podéis ir haciendo una idea. Veis, grises, blancos, naranjas, dorados, ¿vale? Serían, digamos, los estilos que tienen los objetos así un poco más llamativos, ¿vale? Porque quería hacer algo diferente, o sea, salir, digamos, de lo que sería mi zona de confort a la hora de decorar. Sabéis que yo soy más de tonos, un poquito más pasteles, un poquito más neutro, depende de la decoración que hagamos. No soy de coger colores que pueden llegar a ser tan llamativos si haces una composición con ellos. Y esta vez, bueno, pues me lancé a la aventura y dije, pues venga, vamos a intentar hacer toda la decoración de la casa de esta manera. Y de verdad, os juro que me costó un montón. Me costó muchísimo. Y aquí, bueno, me lié un poco porque no quería que estuviera todo tan abierto, ¿vale? Así que quería separar un poco lo que sería salón, comedor. Y bueno, se me ocurrió colocar lo que estáis viendo ahí, que serían esas librerías. Y luego, como veis, lo que sería la parte de la mesa de comedor está bastante pegada a la entrada. Tampoco podía ser ahí una entrada, digamos, bastante decorada, ¿vale? Entonces, bueno, pues decidí colocar unas cuantas plantas. Sabéis que eso a mí siempre me salva para cualquier cosa. Y aquí estáis viendo cómo cambio otra vez las zonas del salón, ¿vale? Esa pared incluso, la que acabo de colocar, va a estar más pegada hacia la escalera que está detrás, ¿vale? Ahora veréis, creo que al final termina quedando mejor cuando modifico eso, ¿vale? Porque se queda como si fuera un rinconcito donde está, digamos, la chimenea. O sea, la decoración queda exactamente como la estáis viendo ahora. Pero bueno, queda eso como echado hacia atrás, ¿vale? Porque a la hora de decorar la parte de arriba me pasó más o menos lo mismo, que tenía todo bastante amplio. Y bueno, mi idea era no colocar ningún tipo de puerta, ningún tipo de nada. No quería colocar una pared en la... O sea, pared que dividir, digamos, la zona de arriba con una pared, ¿vale? Entonces utilicé el biombo este que viene en el pack. Y creo que al final quedó bastante bien. Y mientras estaba haciendo eso decidí que, bueno, a la hora de coger lo que sería la escalera hubiera una zona como que pudierais ver la parte de abajo, ¿vale? Entonces por eso al final termino modificando lo que sería esa pared. Que además me viene bastante bien por dos opciones. Uno, por lo que quería cambiar arriba. Y dos, porque no tenía absolutamente ni idea de qué poner para poder decorar la parte de la escalera. Con lo cual si pego la pared va a quedar mucho mejor porque no tengo que comerme la cabeza o buscar algo para poder decorar ahí. Deciros que una de las cosas que más me gustó y jamás pensé que lo diría. Porque, a ver, yo he visto gente que decora con las tonalidades que estoy cogiendo, ¿vale? Y la verdad que hay gente que le quedan cosas que son una pasada. Pero a mí es algo que no me gusta, ¿vale? O sea, me gusta verlo pero no me gusta hacerlo. No sé si entendéis lo que os quiero decir. Me cuesta bastante enfocar las cosas con esos colores. Pero, no sé por qué, me gustó muchísimo como quedó la zona de la cama. O sea, creo que es mi parte favorita de la casa, ¿vale? Y os diré por qué. Si os fijáis acabo de poner la mesa esa de ahí para que sea en plan una parte trasera de la cama, ¿vale? Como si la cama estuviera incrustada ahí, por así decirlo. Y luego lo que serían las mesillas. Si os fijáis lo que se ve es simplemente la mitad de la mesilla, ¿vale? Entonces, es como si hubiera intentado hacer que fuera todo uno. Y, no sé, me gustó muchísimo como quedaron esas mesitas colocadas ahí como si solamente tuvieran la mitad. Creo que quedaron súper bien. Y creo que, no sé, me gustó bastante. Deciros que si os fijáis, mirándose más o menos por encima de todas las zonas, no hay tanta, 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 tanta decoración, ¿vale? Y es porque, bueno, tampoco quería volverme loca a recargar todo, ¿vale? Porque si de por sí ya es todo súper llamativo, ¿vale? Recargarlo todo con todos esos colores que llaman tanto la atención, pues creo que no iba a quedar demasiado bien. Ahí estáis viendo lo que os comentaba de la pared, que la moví un poquito, ¿vale? Y, bueno, creo que quedó bastante mejor así. La verdad, no estaba la chimenea tan pegada a lo que sería el sofá y demás. Y, bueno, aquí una esquinita, una zona para poder sentarse y tal. Luego, en la parte de fuera hay como una especie de balconcito justo aquí al lado. Coloqué una mesa para jugar al ajedrez. Un poco más porque con lo finito que es, tampoco es cuestión de llenarlo de cosas. Y luego veríais lo que sería la decoración del baño, que la hice pues más o menos siguiendo lo mismo, ¿vale? Lo que esta vez, digamos que el color que más predomina es el negro, ¿vale? Y los detalles, digamos, que están así como que en dorado. Y luego la zona de fuera quizás es lo más diferenciado del resto de la casa, ¿vale? Y, bueno, se debe porque yo mirando qué cosas poner fuera, más o menos intentando seguir la misma tonalidad que de dentro. Apenas encontraba cosas que me gustaran o que pegaran. Entonces, digamos que lo enfoqué un poco diferente, ¿vale? Uso bastante el negro y el gris, ya que dentro también lo utilizo. Pero digamos que los colores llamativos o los puntos de contraste, ¿no? Entre el color negro y gris es el rojo y el azul. Tampoco quería hacer una parte de fuera demasiado sobria, ¿vale? Porque es que no me gusta hacer las zonas así. Pero, bueno, es lo que más se diferencia a la casa. De todas formas, creo que quedó bastante bien. Y, bueno, chicos, principalmente esto es la casa. Queda un poquito de vídeo todavía, que es solo lo de fuera. Pero sabéis que al final vais a tener las fotos con el resultado final. Y deciros también que esta casa os la vais a poder descargar desde la galería. Seguramente os indique que tiene contenido personalizado. Pero no tiene contenido personalizado. Lo que tiene es que las fotos están hechas y está subida con el mod de nieve, ¿vale? Pero una vez que vosotros lo descarguéis, os va a descargar completamente todo. Lo único que no tendréis es esas plantitas blancas. De todas formas, también os digo que abajo en la cajita de información vais a tener otro link para poder descargar la casa desde una forma, ¿vale? Externa al juego. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado esta decoración. Recuerda que abajo en los comentarios podéis dejarme todo lo que queráis, vuestras opiniones o lo que queráis. Si eres nuevo al canal, te invito a que se suscribas para que estés atento cuando suba un nuevo vídeo. Y nada más, muchísimas gracias por verlo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!